La democracia se fundamenta en el respeto a los derechos humanos y la independencia de los poderes, así lo dice la Carta Democrática Interamericana, suscrita por la mayoría de los países que conforman el continente americano. En el 2017 vimos cómo estalló el conflicto entre el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y la Asamblea Nacional, cuando una de estas, en este caso el tribunal, quería desconocer la autoridad de la Asamblea. Esta corte o este tribunal había sido nombrado fuera de tiempo para estorbar la capacidad de legislar de la entrante Asamblea Nacional. El conflicto aún permanece y ustedes son testigos. En ese caso vimos a dirigentes directivos del Partido de Voluntad Popular reclamar independencia de los poderes como fundamento de la democracia. Pero ahora vemos como diputados de un gobierno que ha sido asesorado y de un órgano legislativo que ha sido asesorado por dirigentes de Voluntad Popular, votando el día de ayer para anular, para destituir a todos los magistrados que componen la Corte Suprema de Justicia, en este caso la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Un claro golpe a la democracia. Vemos a los Estados Unidos en este caso criticando al gobierno de El Salvador o criticando a la Asamblea Legislativa de El Salvador por esta acción, reclamando independencia de los poderes como requisito para una relación de amistad y fortaleza entre ambos países. Pero al mismo tiempo vemos al gobierno de los Estados Unidos en la administración del señor Biden proponer el aumento del número de magistrados en la Corte Suprema para así tener un control del poder judicial en los Estados Unidos. La democracia occidental está en peligro porque los gobiernos pretenden tener el control de todos los poderes para gobernar no como democracia sino como regímenes. Gracias por ver el video.